El Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez organizan unas jornadas para la presentación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino que tendrá lugar el martes 28 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez. Estas jornadas están dirigidas a todas las empresas y profesionales interesados en la obtención de este Certificado de Calidad Turística en Destino. Dicho sistema de calidad que está siendo implantado a nivel nacional establece unos criterios de calidad a seguir para mejorar nuestra oferta como destino turístico a la vez que ofrece pautas para mejorar el servicio recibido por los turistas que nos visitan. Anualmente se realiza tanto una autovaluación como la auditoría externa para dictaminar si se están siguiendo las pautas de calidad del sistema y se distingue al establecimiento con el sello de calidad turística CITEC con el que ya cuentan varias empresas del municipio de Agüímez. Otra parte importante de este sistema de calidad es el plan formativo que se lleva a cabo para ampliar los conocimientos de las empresas, dar nuevos enfoques a la oferta del destino y mejorar la metodología de trabajo. La adhesión al CITEC es gratuita y voluntaria para las empresas y profesionales. Con ello no sólo se incrementará la calidad del establecimiento y con ello el servicio ofrecido al turista en el municipio, sino que también se avanzará en la competitividad del destino. Cafeterías, restaurantes, taxis, alojamientos, turísticos y servicios públicos, empresas y profesionales interesados en esta certificación de calidad podrán resolver todas sus dudas en la jornada de presentación que se celebra el próximo martes 28 de febrero en el municipio de Agüímez.